¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En general, todos actúan bien Tenemos buenos actores y además ellos tienen personajes en su mayoría bastante carismáticos Obviamente el que se va a terminar robando el show siempre va a ser Vincent D'Onofrio Ese tipo parece que es el mejor actor aquí Y encima tiene a Wilson Fisk como personaje El que es considerado como uno de los mejores villanos de todo Marvel El tipo es genial, el tipo se nota que le pone empeño cada vez que va a interpretar a este personaje Es, como digo, es el mejor actor de todos aquí Pero el otro actor que yo pienso que está ahí medio infravalorado es Charlie Cox Al principio todos decíamos, sí, a él lo veo como un Daredevil ¿Es por su apariencia? ¿Porque se parece al personaje? No sé, pero de alguna forma u otra el tipo lo hace demasiado bien también Actúa bastante bien con su personaje que la verdad a esas alturas está muy completo Y como ya lo había dicho, el resto de los actores tienen personajes bastante carismáticos Pero en esta ocasión quiero mencionar a cuatro en específico Dos de ellos vendrían siendo obviamente Foggy Nelson y Karen Page De Karen Page vamos a explicar un poco más de ella más adelante Pero en general estos dos en cuanto a actuar como amigos de Matt Murdock Son los mejores A Karen Page la veíamos como la típica damisela en peligro Que a diferencia de las demás de las anteriores películas de Marvel Ya sea del UCM o no Ella tenía la valentía suficiente como para investigar y alzar la voz Cuando nadie más lo podía hacer Y Foggy Nelson era el abogado, el compañero de Murdock El compañero del hombre guapo que solamente hacía chistes En la segunda temporada sí hicieron cierta transición para transformarse en algo más Pero en esta tercera temporada ya están de llenos Los vemos como personas reales, personas más capaces, más completos Sobre todo Foggy Nelson, yo no me esperaba que mostraran un segmento completo de casi toda su familia De hecho ni siquiera sabía que tenía una y mucho menos tan grande Pero por la parte de Karen Page solamente voy a decir de que es una buena amiga Podrá ser la persona más terca y más odiable del mundo Pero es una buena amiga cuando se trata de proteger a Foggy o a Matt Murdock El otro personaje vendría siendo el agente Nighting Sí, como personaje no es la gran cosa, de hecho carece de personalidad Pero me gustó mucho su personaje debido a que él representa a todo aquel policía A toda aquel figura política que es corrompida por Wilson Fisk En la primera temporada me preguntaba mucho eso ¿Cómo es posible que los policías siendo personas que juraron proteger a las personas de esta ciudad Terminaran sirviendo para el tipo más malvado en toda la historia? ¿Por qué? No me hace lógica ¿Los compraron? ¿Le prometieron una vida nueva? Y no, es mucho más fuerte y más complicado que eso Todos los policías son humanos y cada humano tiene su debilidad Y ahí es donde Wilson Fisk entra Escoge a los policías más débiles, los que están más en la bancarrota O los que están más débiles de alguna cosa La agarra y la estira hasta el punto en donde cada palabra que dice Wilson Fisk Tú ya lo terminas escuchando y terminas cediendo Su personaje nos lleva por ese camino Nos muestra cómo es que cada policía de esta ciudad termina en lo mismo Claro que a diferencia de los que son corrompidos y terminan en el lado oscuro Este vendría representando a aquel policía que es corrompido pero que no quiere hacerlo Quiere alzar la voz, quiere contarle a todo el mundo pero no puede hacerlo Como digo, su personaje no es la gran cosa, carece de personalidad Pero su viaje, lo que nos mostró, esa parte de los policías me encantó De hecho completa muchísimo más el mundo de Dirt Devil Pero el que yo encuentro que es el mejor personaje secundario de todos Al menos de esta tercera temporada Es la hermana Maggie Si el giro sorpresivo que tiene a mitad de temporada Si lo sentí como que medio forzado Tiene sentido pero a veces lo sentía como que estaban tratando de darle más drama del que ya tenía Como sea, ella representa una figura materna y lo hace perfecto Ella fue la primera que habló, que escuchó y que le trató de dar ciertas soluciones a Matt Murdo Cuando estaba en la basura después de Defenders Y bueno, pongo corazón en mano cuando digo de que no conozco ninguna persona que tenga tanta paciencia como ella Y si a pesar de que su giro sorpresivo en el medio no me terminara de convencer del todo Su personaje, lo que es y lo que representa está muy bien Fue muy buen ejecutado Pero yo pienso que de todos los personajes que aparecieron en esta serie Además de Wilson Phillips, Dirt Devil, la hermana Maggie, etc La gran sorpresa de toda esta tercera temporada, al menos para mí Fue de hecho Dex Me gustó muchísimo ver de que durante toda esta tercera temporada Nos entráramos en un problema personal Un problema bastante grande Pero además se dignaran a introducir un nuevo personaje Que no es para nada simple Es un personaje súper complejo de entender Que tiene un montón de problemas Tiene un pasado basura Todo eso, todo lo que el personaje es Por todo lo que pasó y todo lo que intenta buscar Y en donde termina estando Es llevado de una manera increíble El capítulo que está dedicado 100% para él Me encantó Yo agradezco muchísimo de que en esta tercera temporada No empezara a ser magia Y si, a pesar de que en este universo ya se presentó la magia La resurrección y todas estas cosas Si seguía sintiendo como que su habilidad Era demasiado Pero su personaje en sí es muy bueno Está muy completo Y pinta para ser un muy, muy buen villano Porque en esta tercera temporada No era el villano Era un enemigo extremadamente fuerte Y muy impotente Ahora detengámonos un poco Para ver la parte un poco más técnica De esta tercera temporada Si hay algo de lo que yo siempre estuve agradecido Y siempre he aclamado de estas series Es por su producción No sé cómo rayos lo hace Netflix Para que todas sus series sean de calidad En cuanto a producción Porque esta tercera temporada Me demostró nuevamente De que tenían una producción muy grande Más elevada incluso Que programas como Arrow o Flash No hay nada que se vea falso Todos los escenarios están excelentes Las peleas sobre todo Están perfectas Siempre han sido muy buenos en esto Y en esta tercera temporada No es la excepción Pero queridos amigos Les tengo una pregunta ¿Ustedes se acuerdan del compositor John Paisano? Compositor que ha trabajado En las películas de Maze Runner Pero también ha trabajado En los sometracks De esta serie de Daredevil Ustedes sabrán de que yo tengo Siempre el mismo problema Con este compositor Hay muchos momentos En donde tienes sometracks Geniales Espectaculares Dignos de ser memorables Pero hay momentos En donde tú no sabías Si había sometrack o no Sobre todo para los momentos tranquilos O para los momentos de peleas No sentías que había un sometrack a veces Pero tengo todas las razones Para decirles De que su trabajo Está haciendo un cambio para bien Porque desde que escuché su trabajo En esta cosa Escuchar de que era un sometrack Completamente fiel A las películas anteriores Del Hombre Araña Y que encima cada sometrack Se hacía notar De una manera celestial Y después de haber escuchado El sometrack De la tercera temporada De Daredevil Este tipo está mejorando Realmente le está poniendo Más empeño que antes Y en esta tercera temporada Obviamente está haciendo Una mejora notable Se sintieron muchísimo más sometracks Y había sometracks Que realmente me sorprendieron Y sí Una cosa que también He destacado mucho De esta tercera temporada Es la cinematografía Y todo aquel que esté viendo Este video Tiene que estar de acuerdo conmigo Quitando todo lo que es Paleta de colores Y una excelente fotografía nocturna Que personalmente a mí Me enamoran esas cosas De Daredevil Estoy hablando más que nada De la manera en la que Son capaces de filmar las peleas A comparación de Defenders Que parecía que no tenían Ningún tipo de control Con la cámara Había tomas súper extrañas Había cámara en mano Constantemente Las peleas estaban firmadas Muy de cerca Aquí corrigieron ese error Gracias a Dios Y las peleas Las podemos apreciar A montones Y sí Obviamente Yo al igual que todo el mundo Estábamos esperando Con que nos iban a salir Con el plano secuencia En esta tercera temporada En la primera temporada De Daredevil Él peleaba en un pasillo Y en la segunda temporada Se fueron más al extremo Porque en este caso Era en una escalera Y era más larga Pongo corazón en mano Cuando digo De que esta podría ser El mejor plano secuencia De toda la serie De Daredevil Hasta ahora A comparación de la primera temporada Y la segunda En donde los planos secuencias Era solamente mostrar Las peleas Peleas que están Súper bien coreografiadas Y que no hay ningún momento En donde alguien se equivoque En esta También tenemos de eso Pero no es solamente peleas Sino que hay momentos En donde muestran peleas Pero hay momentos en donde Podemos apreciar actuación Hay momentos en donde Matt está pegándole Y luchando de una manera genial Pero hay momentos En donde se vuelve realista Y muestra a Matt Jadeando Viendo de que apenas Se puede sostener Pero después hay otra pelea Y vemos que pelea De igual manera Pero se nota que está cansado Hay un momento En donde todo se detiene Y vemos que ciertos personajes Empiezan a conversar Pero la toma No se detiene No hay cortes Y la cosa sigue avanzando Y vemos de que el caos Que se está generando Es cada vez más grande Y nunca hay cortes La escena en total Debió haber durado Como 10 o 15 minutos Y si Yo sé que es una serie De superhéroes Que es de Marvel Y todo lo que ustedes quieran Pero cuando estaba Esa escena en particular Estaba boquiabierto No podía creer De que volvieron a hacer Algo tan genial Como nos sorprendieron En la primera temporada En 2015 Y bueno Ya que mencionamos Las peleas Las peleas son geniales Ya lo dije Son obras maestras No se ve que están ensayadas Y están filmadas De una manera genial Y ahí lo vamos a dejar Porque tengo un montón De otras cosas que decir Gracias a Dios Que esta tercera temporada Se vuelva a centrar En un problema más personal Más pequeño De hecho Es una de las cosas Que yo le aplaudí bastante A la primera temporada De que su conflicto Era algo más personal En vez de irse a destruir Nueva York O en vez de poner A la galaxia en peligro En esta ocasión Volvemos al tema Matt vs Fisk Y se siente De que hay una fluidez Los 13 capítulos Nuevamente No se siente Que ninguno de estos sobre Todos los capítulos Tienen un objetivo Todos quieren cerrar Cierto siglo de la historia Esto es lo que a mi me gustaba Muchísimo De la primera temporada Y en esta tercera temporada Lo vuelven a hacer Tienen un enfoque Se están centrando En una sola cosa Sin tener que desviarse En tonteras Aquí cada personaje Metido en la historia Podrá ser fanservice Pero tiene coherencia Y lleva a algo En la historia Pero ahora hagamos Una transición De lo bueno a lo malo O sea vamos a hablar De las cosas Que son tanto buenas Como malas Y aquí voy a mencionar Una cosa Y es el tema Del problema Que tiene Matt Murdock Con sus poderes Otra vez Después de todo el suceso Ocurrido en el final De Defenders Tiene sentido Matt Murdock No está preparado Para volver a ser Dirt Devil Y tiene muchísimos problemas Físicos Las heridas Sobre todo el que no puede Escuchar por el oído derecho Y se ve como un problema Bien grave Se ve como que no puede Hacer esto durante meses Pero como la serie Nunca ha hecho eso De que cuánto tiempo Ha pasado de esto A esto Es realmente dudosa La forma en la que Se termina resolviendo Este problema Llegamos al tercer capítulo De la temporada Y automáticamente El problema Se va Ellos dicen Justo en este preciso momento Se me acabó el achaque Tal vez mucha gente Lo vaya a tomar Como una cosa Sin problema Que no afecta tanto a la serie Porque realmente No es que la afecte demasiado Pero Si fue algo Que me estuvo molestando Durante el resto De la temporada Pero ahora hablando 100% de lo malo Que nuevamente Solamente es una cosa Ese sería Desgraciadamente Karen Page A mi me gustó mucho Su personaje En la primera temporada Me gustó mucho De que no fuera Simplemente la damisela En peligro Sino que tuviera La habilidad de hablar Cuando nadie más lo hacía Por miedo Pero cuando íbamos En la segunda temporada Y veíamos lo terca que era Y la obsesión tan grande De querer decir la verdad Siempre Por más pequeño o grande Que sea la situación Si me estaba empezando A molestar Y de hecho yo quería Que dejara de hacer eso Porque en el futuro La iba a terminar afectando Y en esta tercera temporada A pesar de que le den Una justificación A pesar de que tenga Casi todo un capítulo Dedicado a su pasado Si querían hacerme sentir Lástima Por su personaje Nuevamente No lo lograron Lo único que hicieron Fue que la detestara más Recalcan el hecho De que Karen Page Cada vez que está En una situación Con cierta persona Queda un desmadre Inmenso Pero ver de que Todo eso De querer decir la verdad Viene por parte de ella Incluso hay un momento En donde le dice A su propio jefe De que no le diga Que pare Porque ella va a seguir Simplemente me hicieron Ver de que el personaje No tiene remedio Que es ella misma La que busca los problemas Y después está llorando De que tiene un montón De problemas Que nadie la quiere Que todo el mundo La detesta Que está al borde De suicidio Toda esa parte Que nos mostraron De su pasado Que personalmente No afectó Absolutamente En nada La serie De hecho Solamente sirve Para decir Una cosa En específico Nuevamente Lo único que hicieron Fue que yo la detestara Más Ver de que el personaje No tiene control De que está llorando Por las puras Y realmente se me hace Bastante triste Porque es buena amiga Con Foggio Con Nelson Con cualquiera Que tenga un problema Ella está ahí Para ayudar Pero cuando se trata De buscar la verdad Cuando se trata De enfrentarse a alguien No tiene ningún filtro Busca la verdad Independiente de lo que Le pase a ella O a los que tiene a su lado Pero bueno Yo creo que ya es Momento de resumir Siento que ha hablado Casi una hora entera Queridos amigos Hay una razón Por la que este sujeto No le han cancelado Sus series Hay una razón Por la que todo el mundo Está pidiendo Las series de este personaje Hay una razón Por la cual Daredevil Es lo único Que interesa De Marvel y Netflix De que Jessica Jones Es mejor De que Luke H Es mejor De que Iron Fist No Iron Fist No Esa si es basura De igual forma Mientras Iron Fist Y Luke H Son canceladas Y Jessica Jones Todavía está en duda Si se cancela o no Daredevil Sigue estando en pie Y es por una razón La primera temporada Yo siento que es De las mejores temporadas Que he visto en mi vida La segunda temporada También estuvo bien Fue una decepción No es lo que todo el mundo Estaba esperando Pero aún así Se mantuvo firme Y esta tercera temporada Demuestra de que el personaje Tiene muchísimo futuro Por delante Esta temporada Es genial Me tomó muy por sorpresa Y hasta el momento Creo que es la mayor sorpresa De todo el año 2018 Para mí Yo estaba rezando De que esto fuera bueno Y terminó siendo muchísimo mejor Si no han visto Daredevil por flojera O porque piensan Que está sobrevalorada Por favor Échelo en ojo Realmente vale muchísimo la pena Y claro que sí Su tercera temporada Vale muchísimo la pena Por algo es que tengo Un Funko Pop de él Mi calificación final Para la tercera temporada De Daredevil Es un 9.2 de 10 Esto es que me la veo Completa de nuevo Pero bueno Nada más que decir Espero que te haya gustado Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame ¿Qué te pareció La tercera temporada De Daredevil De Daredevil En tu opinión personal Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener Más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Y les digo hasta pronto Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! Basta Basta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!